hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo una rutina de limpieza con algunas cositas así que no soléis ver en otros vídeos de limpieza y más o menos pues os quiero ir enseñando pues porque no todos los días hago las mismas cosas siempre suelo hacer como siempre os digo alguna cosita más en profundidad que otros días y nada como siempre empiezo vaciando el lavavajillas que como sabéis lo programo por la noche lo dejo programado así cuando me levanto por la mañana lo primero que hago es vaciarlo que es como lo que más pereza me da yo no sé a vosotros lo que más pereza os dará me lo podéis dejar en comentarios y pero a mí es el lavavajillas me da muchísima pereza no sé por qué pero creo que es una de las tareas que más pereza me da entonces es lo que primero hago entonces lo vacío todo yo no sé pero a mí mi marido me dijo que se vaciaba como primero el cesto de abajo y luego el de arriba porque si no si vacías primero el de arriba si se te cae agua se te cae en el de abajo que tiene su cierta lógica y luego por aquí lo que hago es echarle el multigusos este sin lejía por lo que es el borde de la puerta y la gomita esa que tiene entre la puerta y lo que es el lavavajillas vale porque ahí se va acumulando mucha porquería y me da muchísima rabia y si le voy dando así no se me acumula y ya vacío lo de se empieza a llenar el lavavajillas con lo del desayuno y limpio la cafetera para que se quede ya lista porque me da muchísima rabia estas cafeteras me encanta el café que hacen pero se llena como de café todo eso de arriba y me da muchísima rabia y tengo que limpiarlo todos los días sí o sí y lo siguiente que hago es llenarme por aquí la zafa con agua vinagre y amoníaco el trapo morado es el que suelo usar para ir limpiando y el verde es el que suelo usar que se me va como quedando húmedo porque se va secando porque ya lo dejó escurrido para quitar el polvo y demás y por aquí como veis de vez en cuando quito limpio este cristal porque pues eso el nene a veces pues como ya él va haciendo como cositas de pues tirar su ropa al cesto ayudarme a quitar la mesa pues a veces pues claro es inevitable que ponga los deditos entonces yo pues le doy y esta parte de aquí que como comemos cenamos y todo eso pues una vez a la semana me gusta como repasar un poco esta parte de los azulejos porque aunque no queramos pues se salpican se manchan y así pues no me cuesta nada mantenerlo limpito y limpio esta parte de aquí y eso y el cristal de la puerta pues por lo mismo porque al final el nene de abrir y cerrar a veces pues mete las manitas ahí entonces no me cuesta nada le doy un poquito y ya está y luego ya repaso un poco la mesa con este trapo lo junto y esta parte pues ya se quedaría lista lo único que a las sillas pues lo mismo de comer y eso y sobre todo del peque de cogerlas y demás pues con las manitas así que a lo mejor no se da cuenta y las llevan un poco sucias pues lo limpio así una vez a la semana y así se quedan limpísimas y por aquí igual le doy un poquito a lo que es la nevera pues eso porque como veis ahí tengo como los nombres y todo eso y a veces jugamos a que yo se los desmonto se los monto que es una esto imantada entonces le limpio esta parte y esa parte de los azulejos y ya le doy súper rápido a lo que es la bancada y cocina lista y sigo pues como siempre con el balcón también un poquito los cristales por lo mismo en este caso por el perro y por el peque pues eso que de salir y entrar pues es que es inevitable al final tenemos una casa con peques y con animales y simplemente pues lo que hago es ir manteniéndola para que no se me acumule y ya está así que lo limpio por los dos lados y le doy a lo que es el pollete este del balcón que siempre le doy pues eso para mantenerlo así limpio y ya lo siguiente que hago después de darle aquí que los polso un poquito por si tiene un poco de tierra le doy y lo siguiente pues pasa el aspirador como sabéis le paso el aspirador pues eso para recoger pelitos y demás y le doy también con el aspirador a la parte esta de las guías de la puerta porque pues eso se acumula el polvillo y sobre todo los pelitos del perro que mira que lo suelo llevar cada dos meses a la peluquería para eso para que no para que no suelte tanto pelo y ya pasamos a el sofá le paso bien el aspirador a todo el sofá al nido ese que si os digo la verdad la bebé no lo usa no lo usa pero el peque que antes no lo quería ni en pintura de bebé pues ahora él se se pone ahí se pone el cojín de lactancia como en la espalda como se hace como su amaquita que la llamo yo y ahí se pone él a a ver pues eso los dibujos y de vez en cuando ahí entonces pues como que no se la voy a quitar se la voy a dejar ahí ya dentro de un tiempo cuando ya se aburra de ella pues posiblemente la quite porque ella ya os digo que no la usa y es que dentro de poco ya no nos va a dar tiempo que la use entonces cuando ya se aburra no vea que ya no 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 le damos ningún uso pues ya la retiraré y listo y por aquí pues termino bien saco bien los los esto los los asientos del sofá para limpiar bien por todos los sitios le doy bien por toda esta parte y ya prácticamente se quedaría listo porque ya sabéis que esto lo suelo hacer diariamente pues eso por los pelitos del perro y demás que es que es que me dan muchísima manía encontrármelos por cualquier sitio no puedo no puedo lo siento mucho a mí me encanta tenerlo en casa no me da faena la verdad porque es súper bueno pero sí que es verdad que tener un perro pues es lo que conlleva pues que tienes que tener una higiene y más con dos peques ya le doy un poquito así al columpio con el aspirador de al columpio pues eso para mantenerlo también limpito le doy un poquito con el trapo que habéis visto que ya le había dado el sofá le doy así un poquito por alrededor y eso y le doy a las sillas que las sillas no las suelo hacer todos los días suelo hacerlas un día así un día no más que nada porque como solemos comer y cenar en la cocina pues no nos ensucian mucho la verdad y ya pues friego lo que es el balcón que como está limpio en un momentito lo tengo todo fregado lo friego coloco las cosas y lo siguiente es aspirar la cama de del perro con el adaptador este de del aspirador que lo probé para el sofá pero sí que es verdad que me cuesta más aspira muy bien pero me cuesta más y yo pues tengo el tiempo justo para hacer las cosas y entonces con el otro me apaño mejor la verdad y ya pues pasamos al al baño de los peques que la verdad que se hace súper rápido como veis en un momentito lo tengo lo tengo hecho sí que es verdad que últimamente cuando los baño a ellos como en este caso que porque a la peque a la bebé la baño como un día sí un día no y cuando le toca baño como tengo su bañerita y todo eso pues no solemos duchar todos aquí y así pues no tengo que estar llevando trastos suyos para arriba y para abajo me resulta más fácil coger yo traerme el albornoz salir de la ducha irme al otro baño ponerme mis cremas y demás que ir llevándome todas las cositas de ellos para allá entonces el día que le toca baño pues nos duchamos todos aquí y el que no le toca a ella pues como el peque se ducha en cualquiera que él no tengo que estar llevando mi bañera y todo pues nos duchamos en aquel la verdad y por aquí ya termino de limpiarlo todo bien le doy con este trapo como ya sabéis con el de vinagre y amoníaco para las salpicaduras y todo eso lo seco con el de cristales del mercadona que yo creo que fue el mejor descubrimiento que hice fue este trapo si no lo habéis usado que lo dudo mucho os lo recomiendo pero no sabéis cómo porque seca súper bien y ya voy secando todos los actos los apliques y todo eso coloco bien la toalla le doy a todo por aquí ya empieza a secar todas las superficies que como sabéis yo os he repetido hasta la saciedad odio que se quede cualquier marca de agua es como que necesito que esté súper brillante que dura nada dura nada pero me gusta que esté brillante y por aquí pues le doy por aquí un poquito pues por si se ha salpicado de algo pero vamos que está todo bastante limpio porque ya os digo es que lo suelo limpiar cada vez que se usa lo limpio y ya empiezo a colocar ya la bañerita la toalla esta del suelo seco ya sólo me queda la superficie del baño y ya vamos a quitar un poquito el polvo de lo que es este mueblecito que lo hago en nada la puerta de del baño y ya sólo quedaría aspirar el suelo y fregar el suelo y hoy como veis no le paso el plumero a la puerta porque hoy me tocaba como la rutina esta que tengo de quitar el polvo un poquito más en profundidad una vez a la semana que lo hago sin el plumero sino con el con un trapo verde seco y el húmedo y nada por aquí ya termino fregando el baño y este ya estaría listo y pasamos al otro que va a ser hoy súper rápido porque como habéis visto hoy tocaba limpiar la bañera del otro que es la que utilizamos así que en este simplemente le voy a dar a la pila ya lo que es la taza del váter porque lo demás está está limpio así que nada voy por aquí limpiando todo lo de la encimera recogiendo los cepillitos y todo eso de los dientes le doy bien le doy a la parte de lo que es el váter y ya pues sólo me quedaría pues eso darle con el otro a lo que son las salpicaduras y demás vacío bien la pila la voy enjuagando pues eso de los restos que quedan del agua con producto y ya simplemente pues le doy eso al frontal al cristal y eso de para las salpicaduras como siempre os digo lo seco con mi maravilloso trapo de cristales de mercadona también lo venden en Lidl y prácticamente son son iguales los dos funcionan súper bien yo lo compro pues según donde haya y el día que vaya a comprar mi marido pues donde le dé a él realmente me lo he comprado un sitio de otro y los dos van súper bien y ya por aquí con este le voy limpiando todos los apliques o sea voy secando todos los apliques y todas las superficies y ya simplemente por aquí quedaría bueno al a lo que es la bañera veréis que también le doy pero simplemente es como una manía que tengo yo para como por si ha caído algún pelito o algo de secarme el pelo o polvillo o lo que sea pero vamos que ya está que es un segundo coloco todo lo seco todo bien y ya sólo me queda quitar un poquito el polvo de los dos muebles que tengo estos de este que lo hago súper rápido porque no quito no quito nada simplemente le voy dando por por donde se puede que digamos y a la puerta y ya estaría simplemente por aquí me quedaría pues eso pasar lo que es el aspirador y la fregona fregar el suelo y otro año listo como veis es que no me cuesta nada lo hago a diario y aprovecho pues eso los ratitos en los que los peques están durmiendo que por aquí ya los había levantado para preparar al peque para irse al cole y a la bebé y nada de aquí le voy quitando a ella las sábanas para cambiárselas que a ella también le tocaba a cambio de sábanas le cambio le aspiro por ahí debajo porque parece que no pero se llena como de polvillo la parte abajo del colchón y eso y ya le voy colocando sus sábanas en el colchoncito este que debajo lleva como una madera y va súper bien la verdad y nada le pongo ya su sabanita bajera que parece que no pero cuesta un montón que va ahí como a presión ya le pongo la otra que realmente no la estoy tapando porque aquí hace un calor para morir pero a mí me gusta cómo vestir la cama siento que se queda como mejor ya le pongo la colchita esta su almohada se la pongo ahí con con la fundita que realmente ya no la usa se la echa la va echando para allá y para acá con la mano y ya está y ya tenemos la mini cuna lista y ahora lo que voy a hacer es recoger todo pues los cargadores el libro que leo por la noche y demás quito toda quito la colcha quito estas sábanas que las lavo y las guardo no me deshago de ellas las guardo porque siempre puede haber alguna urgencia de que pues como el peque sabéis que duerme con nosotros pues se le escape algún pipio lo que sea y las necesito y la almohada sí o sí en estas rutinas de limpieza o sea en verano cada vez que cambio sábanas tengo que tengo que lavar la lo que es la almohada porque yo no sé vosotros pero aquí mi niño y mi marido sudan muchísimo pero aparte es que aquí hace mucho hace muchísima calor y claro pues al final queramos que no eso termina haciendo dolor y no y yo que sé yo lo veo más higiénico si la voy lavando sobre todo en invierno así que la aguanto más porque la verdad que no huele nada y a lo mejor la la y la hago una vez al mes más que nada porque este ritmo la pura almohada me va a durar nada voy a tener que cambiarla cuando termine el verano de tantas veces que la hago y aquí tenéis la sábanas nuevas que las compré del mercado del mercado del pueblo pues eso tenía que fui a comprar una la típica sabanita esta que no sé como se le llama para la piscina que son súper grandes que fuimos con la pe900 y todos y para echarnos ahí en el céspedos juntos y no tener que estar echando todas las toallas y todo y vi estas sábanas que soy la de ya compraré las sábanas, ya compraré las sábanas pero nunca veía el momento y dije mira las compro y ya está y la verdad que van súper bien y me costaron 15 euros o sea por 15 euros están súper bien y súper encantadas las lavé antes de ponerlas eso sí porque esa clase de cosas la mayoría de ropa sobre todo los peques la suelo lavar la mía y de mi marido ya no ya no lo digo porque no sólo no soy tan eso para lavarla a no ser que haya visto pues según donde la compré y tal pero no pero temas sábanas y ropa interior de más sí o sí lo lavo antes de utilizarlo y por aquí pues ya vamos terminando pues eso quitando todo el polvo de casa y demás que ya sabéis que hoy al ser rutina que os he dicho de polvo un pelín más a fondo de lo normal pues no uso el plumero voy con el trapo y voy utilizando la escalera y eso entonces pues como acaba mejor tardo un poquito más pero tampoco os creáis que tardo muchísimo y nada voy a dejar de taladraros ya que llevo no sé cuántos minutos ya aquí dándole a la lengua y voy a dejaros con las imágenes y ahora sigo contando hay por aquí como veis pues ahí estaba yo que me pongo vídeos de youtube que no los veo como podéis ver porque están ahí encima pero no sé me hacen compañía mientras mientras voy limpiando pues me hacen compañía y i i i i Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y yo así sigo por aquí quitando el polvo del resto de la casa. Gracias. 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 Gracias.